Bueno, es intentar hablar con parte del equipo del que no habla habitualmente y imagino que le va a costar un poco. Fíjense, esto es parte de la alegría que hay y así, ¿por qué no seguimos revoleando el ponchito? Bueno, Chana, parte del equipo también, está siempre desde atrás con la foto, con la cámara en la semana algunas veces, y bueno, imagino que esta alegría es compartida por vos también. Claro que sí, por todo el equipo, por toda la familia que hemos formado, más vale, todos muy felices y muy contentos. ¿Se duerme esta noche? Eso estamos pensando, después de esto, ¿podemos dormir? Capaz que no, ¿eh? Bueno, pero un gran equipo el de Next. Por supuesto que sí, gracias a ustedes, a todos, formamos una gran familia, un gran equipo y es un gran esfuerzo de todo, de uno por uno. ¿Hay lindas fotos de esta noche? Por supuesto que sí. ¿Querés que me vaya rápido? ¿No querés que siga hablando? Me voy a verlo a Claudio, veníme, me voy a verlo a Claudio. ¿Quedó grabada esa risa, por favor? Me voy a ubicar acá, Germán, decime si estoy bien. Sí, también. Claudio, ¿cómo vivimos esto? ¿En algún momento? ¿Puedo ser sincero en cámara? Sí, pero totalmente. ¿En algún momento qué me dijiste? En el auto íbamos en el móvil, me dijo, no sé, Dani, si tengo ganas de ir. ¿Y ahora? Este año no soy de la partida, dije. Pero después, la verdad que un momento... Empezaste a entusiasmar. Sí, me empecé a entusiasmar y me empecé a entusiasmar mucho más cuando empecé a escuchar que decían de un lugar de la fiesta más dulce del interior, digo, no, no puede ser. No puede ser. Y vino el oro. Era el oro para nosotros. Bueno, esto, decíamos recién, nos eleva aún más la vara a seguir trabajando día a día, compromiso, responsabilidad y a seguir haciendo las cosas bien. Sin duda que esto es un empujón para el trabajo diario que venimos haciendo. Creo que vamos a seguir como veníamos, pero sin duda que esto nos empuja un poquito más para, por lo menos para encarar de otra forma, cada día de la semana que le venimos poniendo el pecho al canal y a este equipo de trabajo increíble que tenemos. Pero es una de tus primeras veces en cámara. Ahí a la cámara, ¿a quién le dedicas esto? A toda mi familia, a toda mi familia que estaba siguiendo minuto a minuto la transmisión por los canales, por la web y a todos ustedes, al equipo de trabajo. Como dijo el director Pablito Rigotti, somos pocos, pero con mucha energía, con mucha pila y con muchas ganas de seguir mejorando.